Más pronto que tarde, más fumado que alegre Estoy sonriendo aunque no quedan ya razones suficientes Esto desde antes, piérdete, lárgate hacia otra parte Levántate, el fijo lo consigue, no se está tan mal Durmiendo entre pirámides, distíngueme, ámame, fóllame Miénteme, como hiciste antes, puliendo lágrimas Evadiendo análisis, claro que sí, yo soy así Voy llorando por fases, me da igual si me crees Yo tampoco te creo y mal no lo haces Eres un flipao y sobras así que pa' mi ni existes No disimulo una mierda, me la suda lo que piensas Y con cemento los pies me hunden Vivo en un continuo martes 13 y nací en un miércoles Sabes, ya no distingo a cien si graniza o si llueve El primer rayo de sol se refleja en mis ojos Y duele, duele, como la mira al despedirse Me escuecen los ojos como supones Pero paso de dar vuelta a mis anchas Como chinas en el chándal, no recuerdo dónde salen Pero creo que no estaban Comer de mi polla Estoy en pie de guerra, nos vamos con lo opuesto Así que pilla la chaqueta y que le jodan No todos bailar bajo tormenta Sus sonrisas, alegría La mía consecuencia de la suya Lo demás surgió por inercia Puedo dejar de mirar a cualquier lado, ya lo sé Todo sigue igual donde ayer, esperando a que lo cambie Por las veces que le di la mano a Lucifer Por las otras que pareció que me salvo un ángel Estoy discutiendo conmigo como siempre Haciendo ver que no me importa na' Evadiéndome, creyendo saber que me conviene Pero ni puta idea, lo que sé Es que de esto no se come Así que calla mientras así sea Tu opinión es secundaria No tengo fe en esto Lo subo pa' que lo escuchen mis colegas Porque tú no me harás rico No sé si me explico Pa' los pocos que necesito Y que vendrían y me ayuda El resto ni se entera Ahí se mueran En serio que le jodan Por sus caras falsas Y sus sonrisas de goma La basura queda afuera Si me miras a la cara Si me apuñalas en persona Vistiendo de seda mis pecados Devuélveme mis besos Yo te doy mis versos Esta voz rascada y mis ánimos cansados Estas ganas de nada, tú y él casados Joder, que me queda por decirte Te prometí el cielo y paseamos por Marte Estás buscando la excusa para enamarte Y yo estoy salvando a mi musa A punto de rajarse Lo tuyo es mío, lo mío es de nadie Esta cárcel de sonrisas y prejuicios Donde nadie te obliga a quedarte Hay una cama, estás tú Y jugaremos a ser sucios Mañana no te miraré, serás aire Algo que sé que está, pero no veo Me quedé con tus leggings de trofeo Esta resaca, tu olor Y una esta mañana feo Le sigo queriendo, me dijo Pero dame más fuerte que el olvido fijo Ahora está con él y se masturba pensándome Odiándome Porque cada vez estoy más lejos Aún no confío en mis reflejos Los hijos de puta me traicionan viejo Con esta pulsación cada vez más rápida Y los nervios que no dejan de enseñar mi lápida Y los nervios que no dejan de enseñar mi lápida Alfrigeramente jeñ paraguered Son Ahora está con esa Encuentencia para visualizar ¡Solver! 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 Gracias por ver el video.